Entonces, que suene la banda y el aplauso para este grupo de La Vaca Loca. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva los que bailan! ¡Viva los señores rataderos! ¡Viva los señores guías! ¡Viva, vea, bonito! ¡Viva la charlita, vea! ¡Viva mi acompañante! ¡Viva Don Capito, su linda esposa, con la raza grande! ¡Viva la rica del circo! ¡No se escucha, no se escucha! ¡Vamos! ¡Sólo los que le quieren a la virgen del circo! ¡Viva la virgen del circo! Y muy agradecido con mi comadre Rosa Chunchi, con mi compadre Pedro. ¡Dios le pague a los nuevos priostes del año que viene hasta 2025! ¡Viva los señores priostes! Muchas gracias a los señores de la banda. Ahora sí, con el debido respeto, mi nombre es Carlos López, desde la ciudad de Nueva York. ¡Viva la virgen del circo! ¡Viva la virgen del circo! ¡Viva la virgen del circo! ¡Viva los señores que cuidan el altar mayor, muchas gracias! ¡Viva la virgen del circo! ¡Viva la virgen del circo! ¡Suscríbete al canal!